Música Yangero chunya olu nangu Jagita jaka modhia momo Warga wino jaka guwa Yangero chunya olu nangu Iparo nyagi jako vera Manyaka pionya jonsako Apenji beti kunu nangu Makosa tochuere Makneanu malaika Anu thanu bebi era miku zao mati Gajiyo sechwa lea direa Amit mali kikwa uero Ango mali kwa pokone Gajiyo sechwa lea direa Amit mali kikwa uero Ango mali kwa pokone Mame isa anda manakama Mame isa anda manakama Mame isa anda manakama Mishuwe karavilga managinga makarifu ondo Eramadiericha mochuu Mishuwe karavilga managinga makarifu ondo Eramadiericha mochuu Mino sechanda kamakata benda yudonyar kingi Ine machunya duari Miro nukomato hera magchim Strunga pileni Aningenota amaga Omiyo lejretie betikiki wea donja temapi Era lichkadu aromare Omiyo lejretie betikiki wea donja temapi Era lichkadu aromare Ibeki parengi mawacha Mare mami Muro zelo ya gabeti makiponi Minjo mechegi Tibendi nyi zaka kiparo Muro zelo ya gabeti makiponi Minjo mechegi Tibendi nyi zaka kiparo Ageno doko nino makata naritma igarungo Tua naritari dakoro Garu katelo no atoro Mwano ben malichmi uoro No atimu duto manokalo Acha eto aegi Acha eto aegi Pili nibendi nini burola Onga magima bende Popo ziye Muro zelo ya gabeti makiponi Muro zelo ya gabeti makiponi Muro zelo ya gabeti makiponi La Búlula y le lluvan tu mamá Ongé mañalopimo, todiquión, ongé y bendigén Ongé mañalopimo, todiquión, ongé Ongé mañalopimo, todiquión, ongé y bendigén Ongé mañalopimo, todiquión, ongé 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 Sipta na yuri kurengan mahto aros, bebi na na chibi na diyan mugen. Sipta na yuri kurengan mahto aros, litna na huye huye trok lichini, litna na dengo kamadrok chalti. Litna na huye huye trok lichini, litna na dengo kamadrok chalti. Kena ni masana koro berasa, lati mamia ulu kapari. Kena ni masana koro berasa, kena ni mamia ulu kapari. Ay, becky 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!